2016, 4Runner. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, aire acondicionado, volante de dirección tapizado en cuero, bolsas de aire dobles, dirección asistida, ruedas de aleación, frenos de disco en las cuatro ruedas, ocho bocinas, ventanas eléctricas, luces antiniebla. No se pierda este auto. Haga su decisión ahora. Este es el auto que debe tener. Contacte a nuestros agentes de ventas y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!